JINGLE BELLS RINGING IN MY EAR JINGLE BELLS Ando usted bien de mal a Santa... Ando de la verga Yo le voy a decir una cosa, señor Adrián Marcelo Esta pinche navidad Entre guerras, huracanes Ya estoy de la verga Ya pónganse a grabar Se le dificulta entregar juguetes en zonas de guerra a Santa Oye, venía yo por arriba de... Más un pinche misil Ven ese culero, estamos trabajando Me dijeron que usted estaba arriba pero de Israel González Un trabajador Yo dije, oiga Ya estamos grabando Oiga, yo dije, a la verga, güey Vengo por acá, f*** No, era Michoacán Iba por arriba de Michoacán, güey Iba a brincarme a Jalisco Jamás había visto un Santa tan a la moda, eh Ya me huele, verga Y la que puede, puede Hijo de su pinche madre, usted es santa Porque yo no tengo tanto gusto como usted por los tenis Pero nada más me compro unos de moda Y va usted y me los piratea Yo los traviesos los inventé Se me antojó un... Uy, viste los vergasos entre Brasil y Argentina No, hombre, también enfermo Sí, te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Hay que agradecerle que aquí en el estudio de la uni Y de rayados Si se arman los vergasos El de seguridad que siempre es Don Gonzalo Que vive ahí en Pueblo Nuevo Te agarra de los hombros Y te jala nomás pa' afuera En Brasil te meten una bola de vergasos A ver, wey, parece que están cazando Mara Salvatrucha Le dieron con un tubo Sí, parece que traen ratones todos los argentinos en la cabeza Aplástenlo El tubo bendito le dicen Cubo bendito Caipiriña pa' llevarle dieron Santa, qué chulada La Navidad llegó y tenerlo aquí Sabemos lo ocupado que está Santa Claus Ramírez de la Peña está con nosotros Fuerte aplauso a Santa Claus Ramírez de la Peña, banda Aplausos, dale o no les va a llevar a sus hijos Cabrón, no te va a llevar ni vergas Ya no estamos, mira, les voy a decir una cosa Ha cambiado mucho la Navidad, Adrián Estamos ya, mira Ya antes yo llevaba Navidad a todo el mundo, wey Ahorita ya le bajé, wey Al Medio Oriente ya no llego Llamando a los Reyes Magos Irak, Afganistán Todo lo que es Irak, Afganistán Todo, Tierra Santa Ahí donde se movieron los Judas y todos los que se cotorrearon ahí Ya no voy pa' allá Qué ironía, o sea, Tierra Santa, Santa no va Santa no va No estoy yendo mucho Ya nomás tengo Toulouse y París en Francia Porque la entrada de puro keniano allá Sí, la migración Casi casi invasión Hay que llamarle Voy a regresar a África porque ya Mr. Beast ya puso agua Hay agua O sea, tú no llegabas Por los renos Los renos no tomaban agua Ahorita ya tenemos 100 pozos ¿Cómo está la relación con Rodolfo? Que escuché Se está fragmentando desde hace ya varias navidades Rodolfo ahorita está Él se dedicó a la venta de armas Él está lo que quieras con Rodolfo Desde una AK-47 Una 9 milímetros Estaba vendiendo pura Pura arma china Pero te demandó en conciliación ¿No? Te demandó en conciliación Rodolfo Ahorita traigo uno que se llama Gustavo Que es mi reno nuevo Y tiene la nariz roja Ese no Ese no tiene nariz Se le cayó Se ahorita trae una prótesis de plástico Es el **** de los renos Las para todas Ya no traigo tanto enano Se nos acabaron los enanos Ahorita estoy metiendo de todo Yo tengo que ser Pues como se dice ahorita Que inclusivo Traigo Me están jalando en la fábrica Este venezolano De todo traigo Hubo rumores Que Hubo rumores Insisto Que Que estuviste maquinando Maquinando allá en el polo norte Kilos Y los estaban moviendo Junto con los juguetes ¿No? Ojo Ojo Que le estaban metiendo golazo A los europeos A los asiáticos No, no, no No abran los hicos No abran los hicos No era Todo lo que estamos moviendo Es azúcar refinada Pero ahorita como La obesidad Está Afectando a mucha gente Me dijeron que Hace más daño el azúcar Que la **** de la chinga Mucho más daño Te estoy mandando Es Una esplendita Es este irónico La estaban dando rebajada Que chulada Cosas de navidad Pues usted trae el control Santa No se le olvide ¿Se lo doy? No, no, no Por favor Porque con esos guantes Si le puede picar Si, si Le pica el botón Trae dedos de gloria De Linares Santa Mire Una novia que traía Cuando le hacía el amor Le hacía así Y ella me dijo Le dije Oye ¿Por qué le haces hijos Que quítame las mallas? Anda la crisis con la navidad Bien cabrona Y comenzamos con Con lo que representa la navidad Que es la unión santa Vemos la fogata Como un símbolo De que nos volvemos a juntar Los que en el año Estamos separados Cada quien por su rumbo Pero la navidad Vuelve a unirnos A esas tías problemáticas A esos tíos con diálisis A los primos Que se vio en el bote Los primos que se meten Pedico Los primos Los primos del gabacho El abuelo La abuela Oye Yo te voy a decir una cosa Los gringos Y ojo Que no me caen mal Ellos me han hecho Mi publicidad Me caga que Que nos ponían A todos los de Latinoamérica Es que yo me he conocido latino Porque mi mamá Fue ecuatoriana Que la ¿Cómo se llama? De Quito Mi mamá era de Mequito No Si quieren Mequito De Quito Que las fogatas En la En la pinche En la chimenea Pero en Latinoamérica No hay chimenea En Estados Unidos Si porque hace frío Y en el polo norte Pero a ver O sea Yo entraba por la chimenea Con los gringos Porque era una Pues una visión De santa Pero en Venezuela Por ejemplo ¿Por dónde entrabas? No más entro No tienen paredes Pero parece asalto Si tú te metes A una casa En Latinoamérica Por la chimenea Te matan Si pero es cierto La costumbre De poner chimenea Si ves aquí Disparo Salió por aquí No en Texas No en Texas Por ejemplo A veces me has dicho Que te han recibido Con plomo No o sea Yo un día entré Y los ojos Merry Christmas Motherfuckers Repeliste Repeliste el ataque Lo repelé Me chingueo señores Y un morrillo Ya tenía 18 Niño Era mayor edad ¿Cuáles son los retos Santa sobre todo En un mundo Que enfrenta crisis Como el cambio climático? O sea ¿Cómo manejar El tema Lo que generan El metano Que la caca De tus renos Los desechos La huella Que estás dejando La huella Yo me los llevo cagados Ya arriba Ya vienen cagaditos Recuerda Que mi reno Solo voy a decir neta Que mi trineo Avanza Con los pensamientos De los niños Ok Santa Pero Ten cuidado Porque hay niños Muy cricuzones Y ya es que Ahorita ya le No está cabrón Es que antes Estaban los niños Bien tiernos Y pensaban En cosas bonitas Y ahorita Están escuchando A peso pluma De repente Se me cae Se me baja El pinche Pero no sabía El combustible La gasolina De torreno Son los buenos Pensamientos De los niños Es la ilusión De los niños Qué gran lección Santa De repente Paso así Por La Nepantla Y los morridos No tienen buenos pensamientos Le metieron un vergazo A mi madre Esa inocencia Que no se pierda Porque Debemos de tener Que siga la inocencia Que los niños jueguen Que sueñen Que se imaginen Cosas chingonas Como diría Samuel García No era el chicharito Era el chicharito Entonces tú decías La reunión La reunión Como la navidad Amende Todo lo que le puedan criticar Pues te Te junta Ahí a lo mejor Tu tío te incomoda Porque ya trae Pensamientos retrógradas Y tú Estás estudiando En Litam Y estás casi diseñada Para criticar Todo lo que sale De su boca Pero no tienes que Convertir la reunión En eso No te corresponde No arruines Santa Invita a todas A todas las feministas A todas las morras Pañuelo verde Y camisa de cuadros A que no arruinen La navidad Criticando a su tío Pascual No Que pasó por tiempos oscuros Pero que ya no es esa Ya no es esa persona El tío Pascual Lo tablearon Y el vato ya está recto Mira tú sabes Adrián Que todo está muy bonito De repente Te da tu tío Pascual Y ya lleva Seis de estas Y son de nochebuenas No muebles Ya lleva seis Seis nochebuenas Nochebuenas de 80% de alcohol Son nochebuenas Noche especial Porque la nochebuena Es de la carta blanca Ya trae seis de estas Sabes que ya Se le va a empezar A aflojar El hocico Ya lo trae La otra del areo Y es lo más de que Empiezan todos De que mira Como beben Los peces En el río Y nomás Escuche de fondo Beben como Se maman Igual que ustedes Con mamá Ah Que la Ya la Ya la aventó Ya la aventó Ya la aventó Entonces nomás Se aventó El curricán A ver Yo no sé Lo dice en un volumen En donde Nomás quiere plantar Avienta la paloma Y se va Para que truene Lo metí ahí Nomás Ahí el vergacito Es un yafe Es un yafe Ya nomás Tu papá se volteó ¿Cuál pinche Se maman Culero? ¿Cuál pinche Se maman? Y te acuerdas Que siempre Un tío chaparrillo Que nunca tira Vergazos Que ese güey Era el galán Cuando estaba Morrido el galán Pero ya el vato Engordó Y se quedó Sin pelo Y le Tranquilícese Y es el primero Que le meten Un vergazo Pero luego La abuela Quiere mediar Es que también Eso es importante Mencionarlo Aprovechen Que sus abuelitos Tienen vida Porque cuando Los abuelitos Mueren Ya las reuniones De navidad No vuelven A ser lo mismo Entonces Valora mucho Tus últimas navidades Digo No sé cuántos años Le queden A tus abuelos Sobre todo Pero ellos son Los patriarcas Y los matriarcas Y son los que Pues de cierta forma Obligan a que los hijos Lleven a sus hijos Y se da esa convivencia Entre primos Chingona Es cuando le pones Palomas a los mofles De los vecinos Es cuando te pasas De verga chido Porque estás con 20 primos Te puedes meter Pero acá Decir algo muy cierto Adrián Cómo son Y lo digo yo Santa que lo veo Desde mi trineo Los familiares Son unos hijos de puta Porque nomás Fallece la abuela Y al siguiente día Ese mismo güey El de las noches buenas Te dice De a cómo va a estar La casa Cómo va a estar El repartimiento Es feo Es feo Cuando ya empiezas A ir incluso más Por compromiso Porque como ya Se va a morir La matriarca O el patriarca Hay que estar cerca De la repartición Del queso La piña El vato que nunca jaló Qué ojete Y se los mando Un saludo a todos De parte de Santa Claus Ramírez de la Peña Que esperes A que se vayan Tus jefes Para que te hagas De dinero Si te estás pensando En eso Me voy a quedar Con la casa de mamá Eres una mierda De persona Te lo dice yo Santa Claus Ramírez de la Peña Ya para que te lo diga Santa Claus Ramírez de la Peña Que has tenido Tus altibajos Eres autocrítico En la verdad Los temas Que se han filtrado Que has tenido Pues tu adicción Sobre todo Por las piedras Por las piedras Piedroso Ya me rebelité Me jodaba con el Yo wey Estuviste varios tiempos Perdido en el alcohol Estuve perdido en el alcohol Tuve dos años En la universidad En la escuelita Recuerde que estuve allí Pero en la VIT En la Marta Catitla Ah cierto En la universidad Cierto En la universidad Estuve haciendo dos años De universidad Ahí conocí a Mayito Y bueno Estuve en infinidades Haciendo cosas Pero Ya después conocí a Pues estuve haciendo varias cosas Con Con colaboraciones Con algunos influencers Me jodé con Con Juan Pazurita Y empezamos a hacer casas Y ya sabes que Ayudar gente Y ya después Bueno Me agarraron ahí Con un Con una Una cadena de prostitución De colombianas Pero Ya se Se filtró un video tuyo También recibiendo Fajos en efectivo Fajos de efectivo De parte de un Ex general Del ejército No Si me dijo Llévame estos Llévame estos Útiles escolares A los niños Y le dije Con lápiz o sin lápiz Y me los llevaba Van seis veces Que se te ve en Badiguarato Santa Tengo grandes amigos ¿Qué has estado haciendo En Badiguarato? Tengo grandes amigos Tengo amigos en todos lados Yo no Yo tengo amigos en Tijuana Baribaguato En Michoacán En todos lados Hasta en Guerrero Ah que bueno Que aclaras Tengo que aclarar Que yo soy amigo de todos No soy amigo Yo le llevo A todos Yo le voy a Yo soy como Luis R. Conrique Le voy a todos Luis R. Conchichis Conchichis Oye Por cierto Hace poco Hablé con Adal Ramones No me diga Él tiene un departamento En Acapulco Y pasó Se lo llevó Se lo llevó Lotis Porque yo le dije Oye te compró tu sala No La sala está en Puebla O sea Hasta allá Y dije Yo voy y la recojo Bueno Vamos con la que sigue Vamos con la que sigue Porque luego Después Me están criticando Vamos con Los regalos Santa Y ahí si queríamos Abusar de tu confianza Platícanos ¿Cuáles son los regalos Más piteros Que te han pedido No los mejores Sino los peores Siempre hay un regalo Que me abre el corazón Por ejemplo De repente está Me acelero Trae un niño Pablito Quiero que Mis papás Estén juntos De nuevo Hijo Duele wey ¿Qué hacemos? Hablo yo con el departamento De investigación De parejas Y es un enano Raúl es El venezolano Este chavo Lo agarré En el río Bravo Nadie lo veía Porque era enano Y no salía Ayúdenme Pensaban que era una rama Y este cabrón Me dice Investigué al niño No es así Santa Les digo lo que es Por favor No es así Hay muchos niños Que te están viendo No Esto no lo ven los niños Y me dice El enanito Me dice Uno de mis Elfos Oye santa Ya investigué al niño No pueden estar juntos ¿Por qué? Si porque El señor ya tiene esposa Hace divorcio Dijo No La mamá de Pablito Es la amante Y ya Y luego No pues no Ya se le dijo a la señora Que Ya me perdí Que va a estar recibiendo Sus 30 al mes Y que se caen los hijos Que al niño le diga Que tiene papá Pero el vato Tiene ya toda su vida Hay cosas que no puede hacer Pero si me han pedido Cosas raras Si Elfo A ti te gusta elfo Pero el foco El foco Chingada madre Mira Que te han pedido así Que digas Aquí en Monterrey Me piden mucho Facturas Si Al cuánto las traes Yo la traigo al 3 Al 3 Al 3 Al 3 Y de cuál es El objeto social Es importante Que abarca Eh Pues de todo O tarimas Tarimas de madera Lo manejas Tarimas de madera Esa es muy buena Y dulce No sé quién eres Mucho tiempo Lo usó Tú sabes quién eres De mi sangre Y Me están pidiendo También mucho carbón Eh Hay gente que me pide También Lo más raro Fíjate Me voy a echar risa Llegan las cartitas Y qué juguetes Y qué backsteel Y de repente Me pidieron Una pierna De pavo Kir Con un hoyo Adentro Y yo ¿Para qué querrán El hoyo? Y decía ¿Qué tal Santa? Soy Bueno No tan niño Rubén Tengo 33 años Vivo con mi mamá Quiero una novia nueva Pero nunca He tenido relaciones Entonces necesito El jamón de pavo Para practicar Cuando voy Se lo dejo Le metí a unas Cogidonas Al jamón de pavo ¿Para qué? Obviamente Me dijiste también Que te pidieron Una pierna Pero del equipo De amputados ¿No? No, no No Esa ya no era de pavo Sino una Ahí no puedes hacer nada Prótesis Me han pedido Prótesis Todo Piernas Pero al hombro Me han pedido Pierritas al hombro Y todos piernas Hijo de un amor Del Hong Kong De Tijuana ¿Te han pedido Órganos? Es tanta Ya nos ponemos Un poco Negros Así De esos Pero sobre todo Cosas del mercado negro De la deep web Del mercado negro Deep web Sí Me piden Porno Entre tíxos Pero eso No se los puedo llevar Y Me están pidiendo Sus Travesaños 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 ¿Qué es el travesaño? Santa Quiero Que me atraviese Un Travis Scott Esos por ejemplo Muchos niños Van a pedir Por ejemplo Los tenis Que tú traes Santa ¿Qué se le dice Como papá Cuando no alcanza Ni para unos Charlie? Bueno Normalmente Está Marcas como Pirma Charlie Donde Nos pueden Panam Que son tenis buenos Pony Pony Son tenis buenos Pero son más accesibles Para el público Cuando el niño se pone Muy Yo quiero los Travesaños Simplemente se le hace Una carta Bien Escrita Bien redactada Donde dice Tu papá No puede comprar Los Travesaños Scott Porque él Vende Bonais Atentamente La cruda Realidad Así se le manda Si hay niños Que No saben leer Pero Mi modo Así es Hay regalos Para todos Pero bueno Que país Tan curioso Para repartir Regalos Es México ¿No Santa? No Traes la zona La zona norte O sea O se la distribuyen Tú traes todo el mundo Yo traigo todo el mundo Hay un solo Santa No Nomás hay uno Es como la Santísima Trinidad Que hay padre Es solo uno Y soy yo Santa Claus De todos México es de los mejores países Estados Unidos obviamente Porque dan en dólares Pero No 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 Ahorita Yo le acabo de dar Un golazo a los argentinos Les acabo de dar Nuevo presidente Tú lo regalas Les adelanté La navidad A los argentinos ¿Cómo ves el futuro De ellos? Va a haber Porque la inflación Te apegaba a ti La de ellos Te apegaba a ti A veces te quieren pagar La mano de obra Con peso argentino En Argentina Los quiero mucho Pero me piden Oye quiero un Playstation 5 Le dijeron Un Blue Leibon Necesito un Blue Leibon Pero los argentinos Les mando un saludo Les acabo de mandar Un nuevo presidente El futuro Para ser argentinos Solo Sensacional Se va a despegar Argentina Y se va a ir a Europa Javier Milonga Javier Milonga Milonga Esto es Boca Esto es Boca Esto es Boca Felicidad del Gertino Es que wey Imagínate Cómo andaban Imagínate Santa Cómo andaban Como para que escogieran A ese cabrón En dos años Está en la tele Después de ser presidente Estaban hasta la verga De los que estaban Usted debería de lanzarse Santa Yo me voy a lanzar Pero como Oscar Burgos De un puente Todo loco Me voy a quebrar el hombro Y la voy a contar Pero fue de la azotea De la azotea Te habías puesto La de Superman Santa Traigo pelos Y no son míos En la boca Ay wey Se me antojaron Sustancias nomás Oye Hay algo que si tengo que decir Si Santa ¿Cuál es lo que normalmente tú Comes con tu familia en Navidad? Yo como pussy No 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 La verdad es que normalmente En la casa somos Poco Poco tradicionales Y es Una mariscada carnal De Gavino De Gavino Gavinito Martínez Tijerina Kentucky Carnaseada Tacos a vapor Wey No es de pavo Ni pierna Mamá a veces hace Ross Beef Y la clásica ensalada Esa De manzana Con poquita nuez Y mamadas Pero No Nada de romeritos Nada de bacalao Nada de pendejadas De ese tipo De Pierna A veces pierna Pierna almombro Yo te doy una cosa Vuelvo a decir Sin criticarlo Los gringos Nos hicieron creer Que el pavo Y la pierna Pero carnal A veces no se puede Wey A veces no se puede ¿A qué te refieres Santa? Porque yo a veces Llego a otras ciudades Donde no hacen estas cosas Oye Nomás se pueden Tamales Tamalitos ¿Qué Viene siendo? Mira Te traje aquí unos Ah Te traje unos tamalitos A ver Tamalitos Deliciosos Estos Estos así Estos así Estos si están calientes Estos calientes Bueno Estos tanto Espaciados El tamal Para la gente Que lo está viendo Es una comida Sencilla Es solamente Hoja de alcaparra Puede ser hoja De plátano Hoja Escribe Si está muy jodida La cosa No, es de maíz, ¿no? Y es un, digamos, ¿sabes qué me acuerda esto? Un día, hace muchos años, antes de conocer a Mamá Clos, me estaba cagando en la casa de una vecina que me estaba acogiendo. Ella le decía la mono de nieve porque te dejaba la pilinga como si fuera una zanahoria bien dura. Yo cagando, 26 años, señores, 26 años, me aventé un mojón como este abuelo. Cae el mojón al agua y tocan a la puerta y dice el papá de la morrilla, ¿quién anda ahí? ¿Quién está ahí que no hay agua? Agarré el mojón y me lo metí a la bolsa y me fui. Todo lo que hacemos cuando estamos enamorados. ¿Quién? O sea, ¿quién ha agarrado su propio excremento para...? Oye, no había agua. ¿Qué quieres que hiciera, Adrián? No había agua. Tuve que llevarme el excremento en la bolsa. ¿Dónde lo iba a dejar? Verífico, Santa. Verífico. Sí, verífico. Yo me acuerdo. ¿Quién está ahí? No, y sí. Y fíjate que sí. Así sentí la consistencia. Así estaba el mojóncito. Aquí está. No, es algo que te puedes cagar, la neta. El tamal es el que te saca de apuros. Y en Monterrey, bueno, en todos lados, yo creo que los tamalitos, las señoras con el pachi sudado que le dan un saborcito. El sudor de la mujer. El sudor de la abuelita. Así, esta mamada que le vaya goteando a la masita, le da un pH al tamal brutal, carnal. Claro. Y bueno, con salsita. Y luego llega... La sidra. La sidra. Hay sidras muy caras. Hay sidras más baratas, sidra calificada. Que sabe de mierda, porque nomás se vende Navidad. La verdad, sí, es más... Yo creo que exactamente. Es nada más para vista o para en caso de que se armen los vergados con el tío Rubén. ¿Sabes? ¿Sabes cuándo? Se los voy a decir, neta. ¿Sabes cuándo tu prima es puta? Cuando en Navidad revienta la sidra. Como si estuviera en un bar. Sí. Ahí te das cuenta. Es entre mamás. Qué gran observación. Ahí te das cuenta que tu prima es bien, Leandra. Además volteas a ver. Todas las juntas. Pégate, pégate, pégate. Y luego abre, le quita el pinche aluminio con la pinche encilla. O sea, la revienta y dice, tráemelo, tráemelo chisteros. Te das cuenta que llamamos siete riatas en su vida, güey. Si abre la champán, mejor recátense y en familia compórtense. Después, para eso son las fiestas. Los 24 de diciembre, Santa, tú que en el trineo lo ves todo de arriba, que eres como el **** de la ciudad, te conviertes. Se ven muchas pedas, ¿no? Grandes borracheras que la banda aprovecha ya cuando se fusionan las pedas. Siempre hay un güey que su familia no lo quiere y de que nambi ahí en Los González me reciben siempre. Claro. Che conchudo que siempre llega a cagar el palo en las navidades. Es cierto, hay cabrones que van a la... No, y hay güeyes que, mira. Todos le tienen lastimado porque sus papás se murieron. Sí, que se murieron. Y no es cierto, no eran sus papás. Sí, está porque era adoptado. Era adoptado el vato. Los verdaderos son dueños de unas farmacias. Pero vas volando, güey, y pasas en ciertas colonias y están abrazados y todos cantando. Luego pasas por otras colonias donde ya como a las 10, 11 de la noche, ya ves agarrándose dos güeyes de la playera y los... Y luego empiezo también la onda del tío que saca una 22. Así perdiste un reno, ¿no? Una bala perdida a ti y te mató a Gonzalo. Cabrón disparó, se fue chueca la bala y me le dio a Gonzalo, uno de los renos. El del lado derecho, el abajito, era un huevo de falso que traía ahí. Abajito, abajito. De los seis, lo traía por aquí. Le entró por aquí el reno. Le entró por aquí. Pero ¿cómo le dio en la pata al mismo tiempo? Porque le dio en la pata y en la oreja. Porque el abajito estaba rascando así. Chiste sí, chiste sí, chiste sí. Perdón, anda. Es una droga, es una droga. Es una maldita droga. Es una maldita droga. A la verga porque yo venía con madre. Yo venía con madre en el reno y de repente lo sigo... Me empezó ya... Me lo llevé. Llegamos ahí a la Méndez. Me lo pasaría y me hicieron chicharrón. Me lo hicieron chicharrón. Ándale, vámonos, el reno. ¿Cómo los empleas en el resto del año, Santa? Muchos tienen esa duda. Porque muchos dicen, es que este puto los tiene encerrados. No, 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 no. Tengo ese reno. Traigo tres renos. Dos trabajan en American Eagle. Dos son meseos del cuerno. Bueno, Rodolfo ya se me fue y los otros dos están trabajando con... Son cargadores de equipo de sonido de comediantes de aquí de Monterrey. O sea, les llevan equipo de sonido, rentan equipo de sonido. Trabajan con comediantes y de todo. Qué bien. ¿Sabes qué? Me cae algo malo de la comida, Adrián. Cuando llega esa tía, te la voy a decir, 51 años, divorciada. Llega con el novio. Ya viejón, el viejón. Ya el novio está en 68, está en los 70. Está de la verga, güey. Porque llega, se echa a tres tequilitas la tía. Ya que dicen, ya me quiero morir. La señora ya empieza a hacer verse alcohólica a los 50. Llega y estamos todos tranquilos en casa. Y de repente dice, mi novio es saxofonista. Estamos pisteando a gusto, güey. A nosotros nos vale verga. Alan, Alan, saca el saxofón. Y el vato es de esos güeyes que... Si tú eres un músico y traes tu instrumento para todos lados, chingas a tu madre. Sí, los verdaderos buenos músicos no se lo llevan. Lo dejan en la casa. Exacto. Ay, no vengo preparado. Y saca el saxofón. Y luego ahí está Gusbaro, el tío. No camiones de Carlos y José. No me la sé. Vergazo, güey. Son pólvora. Pólvora esos hijos de su puta madre. No bajes el instrumento, güey. No camiones de Carlos y José. No me la sé. ¿Cuál no me la sé, hijo de puta? Una de los traileros. Ay, se me cae. Ah, pensé que ya tenías incluso, que ya se le veía el chicle a la tutsi, santa. ¿Por qué? ¿Cómo es el secreto para tanto cabello? Bueno, lo que estamos haciendo es, bueno, papá. Tío Nacho, ¿no? Tío Nacho, no, pero papá no era... Mi papá era canoso, no era pelón. No, el champú. Tío Nacho. Yo me bañaba con tío Nacho, pero ya cuando yo tenía 30, le dije, tío, salgase a la verga. ¿Por qué? Déjeme, vámonos, güey. Dame. Ya, no, mi hermano. Creo que me agarraron. Qué año, santa, qué año. Oye, y luego me da risa porque está el rompope. Este me da mucha risa porque los hacen las monjitas. Y yo pensé que lo hacía José Fortídez de Dominguez, pero no. Las monjitas. Y le das a la abuela. 86 años a la abuela. Y le da rompope y se mama media botella. Se le suelta la boca, ¿no? A la abuela. Y empieza tu abuela. Tu abuelo era... Me metía a mis vergacitos. Era medio cabrosito y andaba con las putas. Pero ahorita ya no aguanta ni dos vergazos. Abuela, ya cállese los hijos. Pero yo así lo quiero. Yo así lo quiero. Aguantamos. Todavía trae una mamá que parece una ojera, pero no. Es un vergazo que no le coaguló bien. Dice la abuela. Yo sé que no tengo cachete de tanto yaf. Tanto yaf. A mí me decían en la colonia el costal. Me decían Everlast. Me decían Everlast. Pero ya la canta la abuela ya cuando estamos viejos. Diga de temprano, papá. No, el rompope también es un aperitivo. Un digestivo, perdón. Es un digestivo. Pero hay tíos que lo agarran de aperitivo, de digestivo. Oh, está hasta la verga de azúcar. De antes de dormir. Agua, azúcar, alcohol. Le echa en polvo. Almidón. Parece flema de cuando andas enfermo. Como gracia, bustrática, huevo. Yo no sabía que lo hacían las monjitas. El extracto de vainilla. Puro pedo, no lo hacen las monjitas. Te ponen para que lo compres. Son puro vato allá de San Luis. Como esos pinches boletos para apoyar a los bomberos que te venden en las gas, ¿verdad? ¿Qué? Dicen que alguien conoce a alguien que se haya sacado algo de eso. Dicen que son mitos, güey. Es el chupacabra. Nunca la he dicho. No sé si se acaban a los bomberos. No, sí, sí. Apoyen. Apoyen a los bomberos. Pero no por esperar sacarse algo, porque es leyenda, ¿eh? Ya han dicho. Es como la llorona, güey. Ahí la he visto. Porque yo sí que se conoció gente que se ha sacado de la casa del TEC. Un amigo se sacó al de la siembra. Le mandaron. De vergaso. Se me saqué la siembra. No, Jordi. El Jordi. Jordi sacó un carro. Se sacó una troca, una... Al chile, no, man. Nada más que luego en la colonia le dijeron, vuelves a subir con ella y no te perdonamos. Sí. No, no va. También le dijeron, ya no bajas. La subiste, está bien. Te damos chance de bajarla. La vuelves a subir y bajo tu propio... Te vamos a bajar con llantas de carreta. Vas a hacer TikTok, pero con el calcetín volteado. Oye, hay otra cosa también de la comida, girl. No experimenten, por favor, lo que es. ¿A qué te refieres? Porque siempre hay una tía que vio un puto TikTok y dice, yo voy a hacer una nueva ensalada. ¿Qué tochingar a tu madre? Cuando empiezan a investigar y empiezan a experimentar, salen con pinches mierdas que terminan siendo engrudo para hacer una piñata. Sí, sí, sí. O te enfermas del estómago, güey. Tamales, carne asada. Si es pavo, no me lo rellenen de nada el pavo. El pavo ya trae carne. ¿Para qué chingados le meten? Que le voy a meter cereza. Métetelas tú por el culo, güey. Santa, ¿sabe qué? Yo sí le voy a decir que te das cuenta de que la familia no es una buena familia, ni está chido ir a esas navidades cuando se dividen las labores. Tú traes esto, tú traes el arroz. No, no, no. Vayan con los que cocinan bien. No anden pegándole a la mamá ni sean huevones. Pónganle a jalar a la abuela, que es la que cocina bien. Venga de ponerla a descansar. La abuela es la que cocina bien. Una vez al año, güey. No pasa nada. A la tía que tiene buen sazón, métanla a la cocina y que de ahí no salga. Y de un vergazo la devuelves. Pero esa mamá de, yo llevo la ensalada, tú llevo el postre, yo llego con un pollo loco. No, eso ya es cuando no traes ganas de pasar una navidad en familia. ¿Qué quieres que haga? La familia está unida cuando se desvive una o dos familias porque todo esté chingón. Si no, ojalá. Entonces abracen la responsabilidad de mantener la navidad con vida en su familia. Sean ustedes los que hagan que las cosas sucedan. No anden dividiendo. Parecen marxistas, parecen pinches comunistas, güey. Ni que estuviéramos en Cuba, banda. A la verga, exploten a alguien. Sí, y tienes toda la razón porque si la abuela no cocina y no hace de comer rico, va a ver vergasos. Tú lleva esto. Ahí luego tienes a la tía que no sabe ni cocinar, que lleva una ensalada de manzana justamente que vio en TikTok. Y sabía pura cagada. Le echó bañonesa a la pendeja. Sí, sí, sí. El nombre de crema ácida. ¿Qué le echaste? ¿Qué esocotás? ¿Qué esocotás? A mí lo que me caga, los pinches tíos mamadores. Siempre hay un tío jodido. Tiene que haber un tío jodido que trabaja ahí en la línea de producción y se trae su black and white. Que cuesta más cara la topo chico. Sí, pinche cuesta más cara dos topo chicos que la black and white. Más te regalan la black and white, la compran los hielos. Llegas con la pinche black and white o un JB y ahí está el vato. ¿Sabe qué? Va a traer un crudón. Y de repente llega Gonzalo. Directivo ahí de Metalsa o no sé, de la Sigma Alimentos. Esos vatos vergas de Sigma Alimentos. Llega el vato con una Blue Label. Una de 1500. Una de 1500. No, llega con una Blue Label. Y la pone así como que. Y todavía te dice, esta no trae canica. Esta tampoco, güey. Y empiezan a ver las comparaciones, güey. De que hay compadre. Y luego, no, no le pongas hielo ni agua mineral. Una etiqueta azul. Pendejo. Así me gusta tomar. Estás haciendo esto. Eso es pólvora. Te doy de aquí a las 1.20 de la madrugada para que empiecen los vergas. ¿Qué podemos hacer, Santa? En las reuniones hay unas familias que le echaron más ganas que otras. Y cuando eso también es época de discordia, Santa. Porque empiezan las comparaciones. Empieza. Y luego ya viste que la tía Cristina llegó en esta camioneta. Sí. Y oye, llegó en la camioneta. Y la... ¿Qué pasó, mi Santa? Casi rompe. Me la va a clavar, me la va a clavar. ¿Sabes qué bandido? Sí. Esa bandido se la va a llevar a su posada, güey. Pero tengo que la tía Cristina llega. No está casada. No sabemos en qué jala. Pero está bien buena, güey. ¿Sabes qué? La tía. Esa camioneta se la pueden quitar en dos semanas. Si se enoja aquel. Es correcto. Si se enoja el viejón. Si se enoja el benefactor. Sí. Si se enoja el tripié. Por último, mi querido Santa... Por último, tenemos los abuelos. Los abuelos, sí. La gente anciana como uno que ya está viejo, ¿eh? Sí, los que... Cuídenos, cuídenos. Exacto. Así queríamos cerrar este gran episodio navideño. No solo mostrando un poquito de las tradiciones culinarias, sino invitando a todos a que... Santa. Cruciendo en mi bra... De Frag 6-4. Haciendo en la calle. Haciendo en mi brazo. Quiero que compren mi nuevo disco que voy a sacar próximamente de Villancicos Navideños. Santa Claus Ramírez de la Pella. Traigo nuevas rolas. La primera se llama... Se llama... Santa Claus se cogió a mi mamá. No la de... Le dio un beso a mamá. Santa Claus se cogió a mi mamá. Que es el track número uno. Era de los mieres esa, ¿no? No, la mía es de los mierda. Número dos. Número dos. Los mierda, los mierda. Número dos. Te quiero sacar las tripas como al pavo. Es la segunda rola. Te quiero sacar las tripas como el pavo. Te quiero rellenar. Esa es la tres. Esa es la tres. Te quiero rellenar como un pavo con pura carnita. Están medio largos los títulos. La cuatro es te quiero tronar una paloma en la p***, ¿no? Sí, esa no sé si me la dejen sacar, pero sí es la que quiero sacar. Sí, en colaboración con... Danny Flow. Con Danny Flow. Martillazo. ¿Cómo es? Martillazo en el lano. Algo viene, ¿no? Con... Algo viene. Ya podemos decirle a la banda. Algo viene. La neta, viene. Voy a tener una colaboración con Villacat que se llama... Qué bonitos ojos tienes, chúpame el c***. Así se llama. Qué bonitos ojos tienes, chúpame el c*** y sácame la caca. Vamos viendo si le bajamos o le subimos. Se pone muy usted, bien impertinente, Santa. Mejor vamos a invitar a todos a que si tienen sus abuelitos, aprovechen. Porque eso que decíamos de broma es una realidad. Cuando los abuelitos fallecen, muchas familias empiezan a pasar la Navidad ya. Ya personal. Ya no se juntan en la casa porque ya no se puede ver mamar a la que nos hacía que nos juntaran. Sí, es la que hace que, aunque estés peleado con tu hermano o tu hermana, mamá lleva mano. Entonces, cuando están los abuelitos, sépanlo, es cuando mejor se pone la Navidad. Así que si ustedes todavía los tienen, no duden en acudir a ellos esta Navidad. Y antes de irnos, quiero hacer un comentario para que se haga TikTok. Ahí está. Cuando veas a tu tío, Gonzalo, de esos señores que se le hacen panza, pano, chapito. Y agarca todo. Los vatos se ponen el cinturón hasta las tetas. Y de repente está el señor así, con el brazo así. Y se escucha una canción que dice... Desengañado estoy, que no me quieres. Aléjate, porque normalmente los señores sacan la Gluxito a la... Sí, sí, sí. La Mendoza. No es para pelear. Siempre yo le digo... Ya sé. Sí, sí. Y en el segundo piso vive su hermano. No, no más. Ya me dieron. Ya me dieron y no fue posada. Mira, me está saliendo cacao sangre. Merry Christmas. No ande disparando al aire. No dispare, no dispare. Somos puras viejas. Gasta esas balas en alguien que odie. Sí. No ande disparando al aire. Se asustan los perritos. Que, por cierto, es otra recomendación, Santa. No espante a los perritos. De perrito. Mejor no. Mejor de perrito. No contra ellos. No contra ellos. De perrito. Pórtate muy bien, Adrián. Te llegó mi carta. Sí, pero no te puedo traer marihuana de las montañas peruanas. No, no te preocupes. Pero traemos pura hidro de aquí, de San Pedro Garza García. Vienen puros deseos bonitos. Escríbales su carta a Santa Clara Ramírez de la Peña y en el Castillo del Juguete del Sol, en sucursales de Guinalá, Podaca y Guadalupe. Lo pueden ver. Fotos 155 pesos. Si compran ropita, es gratis. Y palomitas incluye. Nos vemos. También. ¿Quieren que llegue de regalos? Pórtense bien. A nadie le voy a llevar regalos. Ah, se crean. Fue de mentira. Creo que sí. Dios los bendiga a todos. Gracias, HIV. Ahí estamos jalados con ellos. Lo pueden ver en Plaza Sendero, Guinalá. Voy a estar en Plaza Sendero, Guinalá. Tomándome fotos con todos los niños. Ahí atrás de Cinépolis. De Cinépolis. No voy a estar en la plaza. Es por atrás. Voy a estar regalando ahí sobrecitos para que vayan. No le hablan a la policía. A la venerga ya me cayó la ptacha. Rain is like, press level. Wow. No le hablan a la policía. 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 No le hablan a la policía.